En Jesús María, Rocío Pachari, se encuentra junto al Ministro de Defensa, Jorge Nieto, quien inaugura renovadas áreas en el Hospital Militar Central. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. En estos momentos el Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, recorre el Hospital Militar, el Hospital Central Militar, porque se han inaugurado varios pabellones aquí y salas de hemodinámica y de angiografía digital. Son modernos angiógrafos digitales, los cuales van a permitir los diagnósticos y tratamientos de enfermedades cardiovasculares. Y vamos a conversar con él mientras realiza este recorrido junto al General del Ejército, Luis Humberto Ramos. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una importante remodelación que se necesitaba, que necesitaba nuestro ejército peruano. Bueno, es parte del trabajo que ha venido haciendo el Ejército, de poner su hospital a la altura de las necesidades. Recordará usted que en su momento este hospital fue uno de los mejores del país y debe volver a hacerlo, estamos trabajando para ello. La labor del General Ramos Zumen, esto ha sido muy importante y se ha empeñado en sacar adelante tanto la remodelación de esta sala como la compra del sofisticado instrumento que hemos visto para tareas médicas. De modo que es parte del esfuerzo que está haciendo la institución para retribuirle en la salud a sus miembros el esfuerzo que hacen durante toda su vida. General Ramos, ¿cómo está? Cuéntenos sobre este sistema que tenemos aquí. ¿Cuál ha sido la inversión y cómo va a ayudar en la atención a los militares? Esta habitación es para pacientes críticos. Aquí tiene un monitor multiparámetros que permite monitorear cómo se encuentra el paciente. Asimismo, también tiene instalación de oxígeno. Las instalaciones no se encontraban en buenas condiciones y se ha hecho una remodelación que permite contar con este terminal de oxígeno en caso de que el paciente crítico se encuentre en malas condiciones y aplicarle inmediatamente esta toma de oxígeno. Asimismo, las camas son modernas. ¿Y la inversión cuál ha sido en ambos pabellones? La inversión de este pabellón equipado es cerca de un millón y medio de soles y el equipo, el angiógrafo digital, tres millones cuarenta mil soles. Yo creo que son precios mucho más cómodos de los que se encuentran actualmente en el mercado. Nos hicieron unas muy buenas ofertas y que el ejército, ajustando sus presupuestos, ha adquirido en esta oportunidad. Perfecto. Ministro, ¿qué otras remodelaciones le espera al sector defensa? Bueno, venimos trabajando, como usted ha visto, en sanidad, venimos trabajando en vivienda, venimos trabajando en educación, que son tareas muy importantes para el bienestar de la familia militar y al mismo tiempo hemos incrementado, como usted sabe, el rancho para la tropa en 30%, de modo que también la calidad del consumo de nuestros soldados se mejore significativamente y vamos a seguir así, fortaleciendo todas las actividades que permitan un mayor bienestar del ejército peruano. Perfecto. Ministro, si me permite cambiar de tema, ¿qué información se tiene sobre este presunto espionaje por parte de Venezuela? Bueno, la información que tenemos es la que se ha conocido a través de los medios públicos. El rechazo de la Cancillería ha sido muy rotundo, el rechazo del gobierno es absolutamente claro. Esas actividades no se pueden permitir de ninguna manera. No están permitidas con los nacionales y menos con los visitantes extranjeros. Es absolutamente inusual, inapropiado y debe ser rechazado. ¿Acciones que se van a tomar al respecto? Bueno, se están haciendo las medidas necesarias. Cancillería ha tomado las medidas que corresponden en esta situación y vamos a seguir observando el proceso. Perfecto. Muchísimas gracias al Ministro Jorge Nieto Montesino. Lo dejamos entonces con este recorrido acá en el Hospital Militar, donde se han inaugurado pabellones en este cuarto piso y también modernos equipamientos. Con esta información, Nicolás, regresamos a Estudios Centrales. Gracias a Rocío Pachari por ese reporte. Michael Flynn en el ámbito.